La Silla Madre La Silla Madre La Silla Madre Es que la Edad Media es una época de oscuridad, de superstición Cuando fue una de las épocas, por el contrario, más libres que existían Tanto es así Voy a dar algunos datos también para acá Que los fundadores del anarquismo Proudhon en Francia O Bakunin en Rusia Hacen la apología de la Edad Media A diferencia del mundo moderno de la Revolución Industrial Pero obviamente, claro, el sistema Que toma el poder La burguesía Tiene que pensar que lo que hay atrás Cuando alguien toma el poder Tiene que destruir Lo que hay atrás El asunto, repito, que se lo crea el niño Que está en Londres Es una cosa, que lo creamos nosotros Y hacemos unos pelotudos La leyenda negra que se la trae el Jones Pero no nosotros Y Renacimiento se creó Porque no, que había Que era un renacer de las tinieblas medievales Es una pelotudez total Absoluta Ya que hay una gran continuidad Hay cierta ruptura Pero no la que se hizo La ruptura básica Es la de ciertos oficios O ciertas cosas La aparición de la burguesía En ciertas ciudades italianas Como Florencia En dos ciudades Básicamente aparece la burguesía No en el sentido Que después va a tomar En la Inglaterra del siglo XVIII Una es Florencia Y otra es La actual Bélgica En Flandes Pero ahí aparece Ahí si bien aparece el capital Aparece en Italia Se inventa el pagaré El banco Génova Ahí la famosa idea De que los genoveses son todos banqueros ¿Saben por qué era banco? Porque en el banco de la plaza Se transaban negocios Pero ese era un capitalismo Que si bien era capitalismo No era liberal ¿Qué quiere decir esto? Que no había libertad de mercado Cada uno hacía ¿Se entiende? Generalmente venía el cura Y le decía Mirá Si subí los intereses No los tomate Porque todavía había que haber descubierto En América Te vas a portar mal ¿Está claro? Eso sería la diferencia Capitalismo Y capitalismo liberal Capitalismo es la posición De propiedad privada Y de capital Pero no quiere decir Que se hace lo que quiere No estaba Adam Smith No estaba Adam Smith Y ni lo Exactamente Ni estaba los bancos Ni estaba la burguesía inglesa Que primero tiene que romper con Roma Para Y para poder quedarse con los bienes de la iglesia Y el cine Y el cine precisamente trata Sobre todo el cine terror De restablecer un poco No lo que puede restablecer Pero si restablecer Lo más importante Creemos Tal vez eso es un wishful thinking De mi parte Hacer pasar deseos por realidades Tal vez No puedo probarlo Pero sí que Es lo más importante Sí que lo que trata De restablecer Es ese orden simbólico Claro Ahora sí es lo más importante Y va a alcanzar Ustedes que son más jóvenes A lo mejor lo ven Pero Se dice bueno Es como Titanic En el naufragio ¿Qué rescatamos? Volviendo atrás Un segundito Cuando mencionaste La diferencia entre comedia y parodia Y dijiste Sabemos cuál es el derecho ¿Quién es el que sabe cuál es el derecho? ¿El espectador o el personaje? No, no, no La propia película La propia película La propia obra de teatro Se invierte algo Un orden ¿Sí? Que en la obra Se supone Misma ¿No? Se plantea cuál es ¿Sí? ¿A qué sé yo? La varo de Molière ¿Sí? En la varo de Molière Bueno, cualquier comedia de Molière La varo de Molière Bueno, cualquier se critica La avaricia Todo eso Pero dentro de la obra Sin declamar ¿Sí? ¿Sí? No simbólicamente O mejor dicho Dramáticamente Está La contrapartida de la varo ¿Sí? En la comedia Cuando estamos más cerca Por ejemplo ¿Cuál sería la diferencia Entre Molière Y Brian de Palma? ¿No? Sería esta Que Molière No está tan desesperado De alguna manera ¿Sí? Dice acá Esto que está al revés Lo damos vuelta Y enseguida es eso De Palma Te puede decir Cuál sería el derecho ¿No? Pero la misma obra Duda que se pueda poner En el cerebro Que se pueda poner al revés ¿Sí? Eso no es pesimismo Si no es realista El artista dice eso Estamos cada vez más Descentrados Nuestra época Es una época Desentrada No tiene centro No el centro ahí De Corrientes Y Florida Que por cierto No es el centro De Buenos Aires Fíjense que nuestra ciudad También es una ciudad Desentrada El centro de Buenos Aires ¿Cuál? La cancha de ferro Más o menos A medida que la gente Dice voy al centro Real tendríamos que ir Todos a la cancha de ferro ¿Ven? Porque generalmente Ojo pasa eso En Nueva York En Londres El centro En el mundo tradicional Por ejemplo En la Edad Media El centro No era el centro En el sentido Que hoy se entiende ahora Que son lugares Haber de mucho tránsito Ullicio Tiendas de modas O bares chetos Sino que el centro Era Ese lugar Fundacional Que comunicaba El cielo Y la tierra ¿Sí? Por ejemplo Místicamente El Golgota Donde fue Crucificado Cristo El Golgota Ese monte Estaba en el Axis Mundi En el centro Del mundo O sea Todo lugar Donde sucedía Algo fundamental Era el centro Del mundo ¿Está? Pero no era un centro Geométrico ¿Está? Sino que era un centro Simbólico Era un lugar Donde lo ha El cielo La tierra Y El submundo Se comunicaba ¿Está? Eso quiere decir Centrado Ahora se piensa El centro Como un lugar De Tráfago O de Bochinche ¿Sí? O de donde están Generalmente Los bancos Ahí está El mundo al revés ¿Eh? Perfecto Bueno Seguimos viendo Un poquito Todo trata Sobre eso No es que venimos Hace 40 años Que nos engaño No es que venimos A ver Exclusivamente Terminator 2 ¿Eh? Se sigue al centro ¿Eh? ¿Ven que? ¿Cuál era la escena Anterior? Que le ponía el pucho El puro El cigarro En el corazón ¿Eh? Primero la primera historia Para que es indestructible ¿No? Recordemos Lo que vimos En la primera parte Que todavía no sabemos Si es bueno o malo Sino que es una máquina Luego que el héroe Vamos a ver O el personaje Es marcado ¿No? En el centro ¿Sí? De su cuerpo ¿Ven que? No es el centro exactamente Pero es el centro simbólico En el corazón Que se dice Tiene buen corazón Mal corazón No era que nuestros antepasados No sabían la circulación De la sangre Decían que el corazón El cuore ¿No? El cor La cuerda Y ahí viene el corazón Y ahí viene cordura también Tener corazón Es ser cuerdo Es donde lo marca Y si queremos ir Un poco más sentimentalmente Cosa que el film No lo excluye Esta máquina Este terminator Va a sentimentalizarse Va a entender Lo que son las lágrimas O sea va a tener corazón ¿Está claro? Bien ¿Y qué le entrega? La llave La llave de la moto ¿No? ¿Por qué? Porque le entrega la clave Las llaves que son Las que van a abrir Determinada puerta Recuerden las llaves En el cine Vamos a hacer dos o tres Las llaves De los motel Bates Vean cuando se inscriben Marion Crane Norma Van a hacer oscilar Entre el uno El dos y el tres Ustedes Mira Las habitaciones Están vacías Está bien Pero para qué Hitchcock Gastar un primer plano Porque quiere jugar Entre el uno El dos y el tres Le da la habitación Y le da la llave A otro mundo En sentido definitivo Bueno En Howard Hawks En Río Bravo Por ejemplo Cuando Wayne Chance Esto es azar Se deja Y hacen una trampa Y lo llevan Para liberar Al hermano Burdett Vieron que Wayne Está el otro Desde el otro lado De la prisión O sea Walter Brenner Y dice Las llaves están En el cajón Del escritorio Ahí está el cajón No está la llave Sino que está el chumbo Está claro La mujer pantera Cat people La llave que ya Irene Arroba Bueno Llave en latín Es clave Es tener la clave De algo Por eso cuando se hace Un Una reunión secreta Por ejemplo Para elegir al papa Se llama un conclave Quiere decir Que le pusieron llave Acá Ahora bien Esto de la llave Acá no funcionaría Si este no entra En un mundo Que va a entrar En John Connor Si vemos llave O llaveros por ahí Que no tiene Otra significación Sin dejar de ser llaves ¿Sí? Sin dejar de ser Un cigarro Y sin dejar de ser El corazón En sentido Anatómico No quiere decir nada ¿Está claro? Ahora si se remarca Con algún dicho Posterior Como si Termineto Se pusiera a decir Me tocaste el corazón O lo que sea Que estamos en una A alegoría ¿Está claro? La llave El puente Puentes Las escaleras Son los símbolos De construcción Estos materiales Que construyen cosas Fundamentales De la simbólica La llave El puente La escalera La puerta La nave Son como elementos Básicos Son como semillas Son como No son como Son arquetipos El espejo El espejo También Es carta O sea Son elementos De construcción Que si fueron construidos ¿Sí? En cambio Hay símbolos naturales Las aguas Los ríos Los mares Los árboles Las flores Los pájaros ¿Sí? Los colores ¿Sí? Se fueron creados Directamente por Dios Según Hawking Porque Por el Big Bang Como si no fuera Lo mismo El boludo Pero bueno En fin ¿Qué va a ser? Ese es el problema Porque la física La separaron De la metafísica Hablaba tanto De los agujeros En él Cuanto más Probaba Más iba Hacia lo metafísico Más se alejaba De eso Es como que son Dos lenguajes Muchas veces Hablábamos Otra vez ¿Sí? Recién mencionaste Una alegoría ¿Pero cuál es la diferencia Entre una omisión polémica Y una alegoría? Sí, sí La omisión polémica Es como que hay algo Que no es que es alegórico Sino que hay como un error ¿Se entiende eso? ¿Sí? Pero en ese caso Que me mencionaste Yo lo hubiese puesto Como una omisión polémica ¿Cuál? El del corazón Que vos dijiste Si hubiese señalado El corazón de Cuando le queman El cigarrillo Hubiesen hecho anotar Que era Que algo había Claro, bueno Ya la Perdóname Ya la omisión polémica Señalaron el corazón Ah, ok Me parece que sí Sí Hitchcock no lo hubiera hecho Ni a patadas Estaba más seguro De eso No, yo digo Si alguien en off O después hay un diálogo Sobre el corazón O me rompiste el corazón Y todo eso Ahí ya estaríamos En la alegoría Perfecto Que es una abstracción Que es una abstracción personificada ¿Está? Abstracción personificada Es cuando no hay personajes Aunque sean fantásticos Como estos Robot ¿Sabes dónde viene la palabra robot? Hay una obra Robot es una palabra checa Junto con la cerveza pilsen Y la motocicleta Deben ser los Este Contribuciones checoslovacas Motocicletas checoslovacas Astrohúngara Robota en checo Quiere decir Trabajo mecánico Trabajo en cadena Hay una obra de teatro De 1920 De los hermanos Chapek Que se llama Rur R-U-R Son siglas Autores también Del juego de los insectos Los autores De teatro Y narrativa fantástica Donde aparece Por primera vez O una Una de las variantes El autómata Que ya aparece Desde el hombre Del arena Aparece una rebelión De robots Adelantándose un poco Un poco se la afanó Fritz Lang En Metrópolis Hay una La primera rebelión De robots Y termina Como una repelente Alegoría Porque terminan Mandando a una robot Femenina Y a un robot masculino A otro planeta Para que se reproduzcan Y obviamente Vuelven a empezar Todo eso De ahí viene la palabra Robot De esta obra de teatro De los hermanos Chapek Que termina Con una alegoría Aunque sea literaria Como Roda Nieva Perfecto Sobre esta idea Si quieren ver Lo contrario En literatura La segunda parte De la trilogía De C.S. Lewis El mismo autor De Las crónicas de Narnia Que se llama La trilogía espacial O la trilogía fantástica O la trilogía De Ramson Son tres novelas Fantásticas Una trilogía Con el personaje Ramson Y decir rescate También es un apellido Común en inglés Donde el personaje Tiene que ir A un planeta Que se llama Pere Landra Más no le digo Y después se da cuenta Este viajero Que ha sido empujado Ahí Que en este planeta Que es Marte Lo que nosotros llamamos Marte No ha sucedido todavía El pecado original Entonces Ramson Tratará de que La Danieva De Marte O de Pere Landra No caigan En el pecado original Más no La que fue ¿Está? Yo creo Que es la gran inspiración De Carpenter Y de Cámara Se llama La trilogía de Ramson Es una gran trilogía De fantástica Política Teológica Y muy Entretenida Y lleno de peripecias Y de todo eso Bien Esa sería entonces La alegoría La alegoría Es cuando no hay Un ser humano Un hombre Una mujer Un hecho De la cual se deviene También que es otro tipo De cosas ¿Está? ¿Sí? O sea si Martín Fierro Nuestro Martín Fierro No hubiera llevado Por la fuerza Al Fortín ¿Sí? Hubiera perdido A la China ¿Sí? Hico toma mate ¿Sí? Saca cuchillo Y todo eso ¿Sí? Y Hernández Hubiera dicho Es El símbolo De lo argentino ¿Sí? Ahí nos vamos A la pura alegoría Pero sí Vamos a lo Más importante Si Martín Fierro No fuera un gaucho Con todo el contexto Esto es con toda La diégesis ¿Sí? Con la pampa El mate El hombú ¿Sí? La guitarra Sería una alegoría ¿Está claro? ¿Sí? Don Quijote Don Quijote Es un símbolo De la fidelidad De la idealidad ¿No? Pero primero ¿Qué? Un hidalgo Llamado Alonso Quijano Muerto de hambre ¿Sí? Que tiene un vecino Que se llama Sancho Panza ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es Sancho Panza? ¿Qué es? La panza O sea Lo terreno Lo material Mientras Don Alonso Quijano Llamado Don Quijote Es lo ideal Pero ¿Cómo los describe Cervantes? ¿Sí? Como un habitante De un lugar De la mancha Esto es a los alrededores De Toledo ¿Está claro? ¿Sí? Incluso describe Lo que come Ahí se dice Salpicón Salpicón ¿Qué comía En el primer capítulo Don Quijote? Salpicón La más noche Ahí viene nuestra palabra Salpicón ¿Se usa todavía Salpicón? Sí Menos mal Bueno Ahora si no dijera Y dijera No En un lugar De la mancha En vez de vivir Don Alonso Quijano Viejo Hidalgo ¿Verdad? Venido a menos Vivía La nobleza española ¿Sí? Ahí nos vamos A la alegoría Porque ya le está diciendo El lector Usted es un pelotudo Un esclavo Un ignorante Que le voy a decir El sentido De lo que estoy diciendo El cine Esto es más gochornoso Todavía Porque lo estamos viendo Está claro El error es Universal En el cine es Con dibujitos ¿No? Está claro Es un error gráfico En el cine ¿Sería peor? ¿Cómo? Peor sería Y es peor Desde luego Porque ahí se nos Se nos tira la jeta Está un mamá de boludo ¿Qué? Está un mamá de boludo El cine es un repelotudo Y la alegoría Es una recontra alegoría ¿Está? Pero tú te podés distraer De alguna manera El otro te lo refriega En la cara El cine es eso El cine es Cuando es perfecto Es tal vez La más perfecta De las artes Pero limita Con la más imperfecta De las artes O sea El cine es lo superior O lo peor Porque incorpora Todo lo demás Poesía Filosofía Metafísica Danza ¿No? Movimiento corporal Imitación de David Todo O sea Si sale Desde las cuevas De Altamira Es el mejor arte posible Si la chinga Es el peor Por eso Ir al cine Es vivir peligrosamente Supo que también Encentar este El Blu-ray El cine es lo más peligroso Porque nos pone frente A un límite ¿Vale? Ahí No se va a llegar ¿Dónde tenía Los Antiojos Negros? No me acuerdo Bien En el box ¿Cómo es? En el bolsillo Superior Izquierdo ¿No? ¿Está? Esa es simetría Sorden Lo agarramos la primera vez Lo agarramos Intuitivamente Entra Entra por los ojos Una cosa tan compleja Como esta simple escena En la que se juegan Tantos elementos Audiovisuales Musicales También Por cierto En color ¿No? Tal vez No aprendamos Aprendamos Esto rápidamente ¿No? Pero lo sostiene ¿No? Como un iceberg ¿No? Hemingway comparaba Un buen relato Con un iceberg Las tres cuartas partes De un iceberg No se ven Solamente se ve Una cuarta parte De la superficie Pero si está bien Trabajado Esas tres cuartas partes ¿Qué es en nuestra teoría Esas tres cuartas partes De la iceberg Y además Y además El fuera de campo Sostiene la cuarta ¿Sí? Bueno Por eso Hemingway decía Al escribir Que escriba buenos relatos La novela Que hay que saber Que hay que saber tachar Para escribir Hay que tirar Tirar todo Sobre escribir Siempre aconsejo Puedo Sobre escribir Siempre hay tiempo Para borrar ¿Sí? Siempre hay tiempo Para borrar Para agregar No necesariamente Mejor sobre escribir Sea un guión Un poema Este La carta nuestra amada O amado No importa Eso Sobre escriban Mucho Después se borran Más aún Si se borra Según siempre La teoría del iceberg Eso que borramos De alguna manera Va a quedar ahí El perfume de eso Para decirlo poéticamente El eco de eso Para decirlo un poco más Formalmente Va a quedar en eso Que se ha borrado ¿Sí? ¿Está? Así que Si escriben Sobre escriban Es que lo hace aparecer Como también al otro En un En un extramuro ¿Sí? Donde hay Carrocerías Chatarra de autos Para crear una simetría Con el otro mundo Con el alter mundus Y para decirnos Sin decirnos ¿No? Sería alegoría Sin decirnos que Miren Por ejemplo Estamos a punto En unos años Este mundo del futuro Con las máquinas Y todo eso Y con los coches Y una chatarra Puede ser Esto que ya vemos ¿Está claro? ¿Sí? Y si no ¿Qué es? Es un suburbio Donde generalmente Sobre todo parece Que en Estados Unidos Donde los coches Son más tovaras ¿Sí? La gente va dejando Los coches ¿Está claro? ¿Sí? Pero además En lo que nosotros En nuestra teoría Llamamos el limes Limes en latín Es el límite Son los extramuros Los suburbios Pero no en el sentido El punto límite De la ciudad Donde generalmente Ahí aparecen Como los desechos ¿No? Para introducir Que se trata De que entramos En un terreno fronterizo Por ejemplo Eso está muy claro En el western No funciona Vieron en el western Que generalmente Bueno, yo bravo Por ejemplo ¿No? La diligencia Bueno, los mejores Pero las afuera del pueblo Vieron que generalmente Siempre hay un límite Que está el establo ¿Sí? Unos cubos de alfalfa Todavía no está muy habitado Vieron que cuando entra Generalmente el héroe O no necesariamente Se entra en la diégesis Del pueblo del western Primero se atraviesa Ese lugar Que es el lugar intermedio ¿Sí? Como es este limes Es un lugar Donde es la ciudad Vemos que en la ciudad Hay edificios A lo lejos Patatín, patatán ¿Sí? Pero es como los desechos ¿Sí? El basural ¿Sí? Donde ¿Sí? Donde el mundo se termina O empieza otro El lugar de frontera El lugar de cruce Por cierto Al final de Contacto en Francia De William Friedkin La escena final Si no la vieron No la voy a spoilear Pero la escena final Se desarrolla Precisamente en todo un lugar Una casa Una enorme casa Totalmente abandonada Pero no solo abandonada Sino semi destruida ¿Sí? ¿Sí? A Friedkin también Me gusta muchísimo Eso ¿No? Y es muy importante Eso para crear un clima De que estamos en otro lugar Mantener el límite Como el cruce Siempre el mal director El mal narrador Sea fílmico o literario Se apresura Cuando es tronco O tronca Se apresura A introducirnos rápidamente En el otro mundo Ese es un error Siempre hay que hacer Como un pasaje Un puente Y no hay mejor puente Que este Limes O lugar extremo Lugar de desechos Antes de atravesar ¿Está? ¿Es un puente Para llegar a la ciudad O es definir De dónde viene el personaje? No, no, no Es para llegar a la ciudad Para llegar al centro Para decir Voy a entrar En vez de decir Te voy a entrar En otro mundo En un mundo distinto De golpe ¿Sí? En vez de arrojarte A la calle corriente Si, ¿no? Empezar por el riachuelo ¿Está? Como un límite ¿Está? Algo no construido Del todo Algo no construido Del todo Es como que El relato mismo Busca Simbólicamente Y no alegóricamente Busca Te voy a contar algo Vamos a entrar En otro lugar ¿Cómo lo digo? Sí Es como una entrada No gloriosa Es perfecto Es como una entrada No gloriosa Sobre todo acá En el western Cuando se entra en el establo Viste Generalmente No No es gloriosa Pero tampoco es ominosa De alguna manera Aquí sí es ominosa Y al mismo tiempo Ahí está Pasarnos tomar Ahí está Conciencia Que no hace falta gritarlo De que en realidad Nuestras ciudades Limitan Con los desechos De lo mismo Que nuestra ciudad Nuestra civilización O lo que queda de ella Está basada En lo urbano En lo citadino Ponen los márgenes Determinadas cosas Ya que el personaje De John Connor Va a ser un marginal ¿No? ¿Sí? No solo socialmente Sino alguien puesto al margen Generalmente El héroe En el En el arte contemporáneo En el cine Sobre todo Es alguien puesto al margen ¿Está? O alguien que Abandona Una determinada posición Pero generalmente Siempre tiene que ser Alguien que Cae de arriba ¿No? Puesto al margen O está marcado Como aquí vamos a ver En esta segunda parte Creo que ahora ya entramos ¿No? Adoptado por una familia Por dos padres Que son bastante cretinos ¿Sí? En vez de decir La famosa familia disfuncional Claro Lo que pasa Que quien Que familia Puede tener al mesías Como adoptado ¿No? Entonces en vez de decir eso Pone dos padres Bastante boludos Cuyo también Nombre es Legión Y por supuesto El chico se identifica Con lo que está pasando Con los adolescentes De 20, 30 años En esta parte Tanto en California Como Como este En bien En Pilar Se dedica a los juegos A los videojuegos A fan A tarjeta de crédito ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? O sea que hasta el entretenimiento Hasta lo marginal De John Connor Está basado también En lo técnico ¿Sí? Y también Además todavía Sí Y también porque el héroe Hay algo También Una estructura mítica Que se repite Que el héroe No necesariamente Quiere reconocerse Como héroe ¿No? Por ejemplo A lo largo De los 12 Trabajos De Hércules Hay divisiones ¿No? Entre cada 3 Trabajos En la cual El Hércules Se lava las manos Se quiere rajar O no quiere Proseguir con su tarea Bueno Por ejemplo Hay uno muy interesante Tal vez para esta época Lo haga más interesante Donde Hércules Dijo Bueno Che Se dice 3 Entonces no quiere Seguir con la otra serie De 3 Entonces se viste de mujer Y va a vivir con mujeres Hasta que lo descubra ¿Sí? Bueno La idea de entonces Del héroe Que no quiere cumplir Su función Y aquí de alguna manera Es eso No quiere ser Lo que es eso ¿Sí? ¿Sí? Bueno También que lo han separado De su madre ¿No? Le han dado estos padres Digamos Convencionales ¿No? También sería O es posible Interpretarlo De esta manera ¿No? Que la persona excepcional Más allá de cómo Acá la vieja Si lo presenta John Connor Pero que la persona excepcional Esto es El héroe Puede Deteriorar sus dones Utilizándolos negativamente ¿Sí? Esto es que el futuro John O'Connor El futuro Nuevo Cristo Mesías Y yo que sé qué Y sin campeador Puede convertirse En un pendejo De mierda Desobediente Que se la pasa Boludeando con los videojuegos ¿Está? Porque el héroe ¿Qué es? Es alguien que tiene Un plus Un algo más Generalmente Se representa Como fuerza física O destreza física Para que todos Como decíamos Las otras charlas Podamos identificarnos Con lo físico Con lo corporal Pero siempre el héroe Sobre todo en esta época Que no es heroica Y que tiende a la desheroización Recuerden Nuestra época es Desimbólica Destrágica Y desheroica O sea Se tiende cada vez más A que lo heroico Lo trágico Y lo simbólico Que van juntitos Como Trillizos perfectos Trillizos perfectos Sean separados O que no tengan Esa significación Entonces Para ser representado Imaginado Narrado La figura Arquetípica O mítica Del héroe Tiene que estar Cada vez más Rodeado De tentaciones No heroicas El héroe entonces Es aquel que tiene un plus Ese plus Puede desperdiciarse Puede desperdiciarse En otra cosa Adelantando Haciendo reclamo Del próximo seminario Sobre el gran de Palma A esto Ya he dedicado Varios films Sobre todo Recomiendo De la obra de De Palma Para este Desperdicio Pero tecnificado Este es un desperdicio Que el sistema Hace tempranamente A propósito De las capacidades Distintas Como se dice ahora Porque ahora Se dice capacidades Distintas Cuando generalmente Para abajo Cuando se tiene Algún tipo De deficiencia Capacidades distintas Son también Que se yo Bobby Fisher Por ejemplo Era un tipo Discapacitado ¿Está? ¿Se entiende? Por ejemplo Messi tiene capacidades Diferentes ¿No es así? Kaparoff Tiene un tipo De capacidad Diferente Ese tipo También hay que cuidarlo ¿Se entiende? Si no Pero gana Guit Ya conocemos Otros Que ganaron Tanta Guit Y terminaron Peor ¿Se entiende? La capacidad Diferente También es el que Tiene que Superioridad En algo En algo físico En una tarea Que puede cumplir ¿Está? Bueno Las películas De Palma Que les recomiendo Para eso Es La Furia La que hace Inmediatamente Después de Carly 78 Una extraordinaria Película Y donde Continúa Para mí Incluso Superior Por momentos A Carly Esto puede ser Un gusto personal Porque abarca Muchísimas cosas Que Carly Carly es un hecho Excepcional En cambio En La Furia El hecho excepcional Ya se ha convertido En algo más Extenso Bueno Entonces ese es el riesgo También que corre El héroe En que su plus Su don Sea desperdiciado Más aún Que el mismo sistema Contra el cual Evidentemente Este Trabajará John Connor Contra el cual El sistema Que es este ¿No? Vino la peor política No lo dice Con este sistema Va a pelear Con este De Los Ángeles 40 años después Se dieron cuenta Tal vez sea mundial Sea global Pero es contra este mismo Entonces se trata De agarrarlo tempranito ¿No? Y que se dedique A los videojuegos O a fanar tarjeta Crédit ¿Está? Se trata de Reducirlo A Su propio Nivel Se trata de Horizontalizarlo ¿Está? ¿Sí? Para que no sea John Connor Para que no sea Aquello Para lo que está Designado Para ser ¿Sí? ¿Quién viene a ser Este tipo? Viene a matar A John Connor ¿Se acuerdan ¿Se acuerdan que decíamos Lo crístico Los tres reyes magos ¿Se acuerdan? ¿Qué hace el rey Herodes Cuando alguien le dice Che nació Otro JC Y hay que liquidar A todos los pibes Obviamente acá Bueno Liquida unos cuantos ¿No? Liquida a la madre Todo ese tipo Y lo mismo ¿Está? ¿Sí? Ahora si fuera una guardería Ya con todo con cruces Estamos en una Alegorías ¿Está claro? ¿Sí? Porque ¿Qué quiere hacer Este amigo Cameron? Que nosotros Pensemos Porque viene Jodida la cosa ¿Está? ¿Sí? Que seamos libres Entonces si no dice eso En lo cual estaríamos De acuerdo Por otro lado ¿Sí? Como imagen Pero si era una imagen Totalmente viciosa En la cual nosotros No hemos participado Con nuestro intelecto ¿Sí? Es como el prólogo Del sacrificio De Tarkovsky Cuando se mandan Esa parrafada ¿Sí? Sobre el mundo moderno Y el pecado original Estoy de acuerdo Filmalo ¿Está claro? Ponelo en escena ¿Sí? Inventate tu Michael Myers ¿Está? No, no, no ¿Está claro? Ya La alegoría Obviamente Es una escapara Todos somos Este No prisioneros Tratemos de no serlo Pero todos Estamos tentados Por la fiaca Para decirlo En términos porteños Que es la vieja Quiria Como pecado Que es el Desperdicio intelectual La fiaca intelectual Todos estamos Yo también Me estoy abajo De un rayo de luz Me acaba de traer José De ahí donde viajaban En este En sobreviven Claro No Para nada Pero Se trata Sí También puede ser La pretensión De querer ser Como alabado Y apreciado Tempranamente Del artista También Y eso también Tiene que ver Con nuestro signo Meduceo Descubrir Algo ofender a la bandera que tanto amo ni al himno de Vicente López y Planes, los argentinos uno de nuestros grandes problemas es la discontinuidad son dos nuestra casi incapacidad total de trabajar en equipo y la discontinuidad ustedes que seguramente deben ver y seguir fútbol mejor y más que yo lo ponen para, el fútbol es clarísimo continuidad y equipo, trabajo en equipo eso es una verdad, son nuestros grandes grandes problemas, la discontinuidad subimos se nos ocurren cosas extraordinarias pero después las tiramos a la marchanta no las sabemos seguir opóstumamente, inventamos el colectivo el dulce de leche, el labirome la literatura fantástica y hasta el papa es argentino bueno, pará, hace algo con eso ¿entiendes? continuidad de trabajo en equipo siempre es eso, ahí está el problema siempre trabajo en equipo va a haber alguien que va a ser el capitán si es posible elijar un buen entrenador ¿está? perfecto bien, eso es lo que hizo la grandeza de Hollywood el Hollywood clásico el trabajo en equipo obviamente era firmado por Alfred Hitchcock o Howard Hawks pero el trabajo en equipo y la continuidad la idea no fue malo una película si hacemos 5 o 6 por año continuidad y trabajo en equipo bueno y como vos decías no alabarse al primero uy, qué bueno que me salió no tenemos esa posibilidad hay gestos que el animal los hace perfectamente en cambio el hombre cuando quiere imitar ciertos gestos bellísimos de un gato por ejemplo para eso está el ballet ¿no? el ballet lleva ciertas posiciones de lo físico a cierto extremo de las posibilidades de representación de alguna manera casi todo arte físico el deporte el ballet ¿qué hace? es extremar una de las posibilidades o de las condiciones que se empiezan el canto es eso el canto que es extremar una de nuestras posibilidades expresivas ¿sí? todos cantamos o nos expresamos mediante la voz no todos somos Gardel Pavarotti o Sinatra ¿está claro? ahora Gardel Pavarotti o Sinatra más allá que no tendría que haber tomado el avión en Medellín como decían en mi casa están acechados rodeados de un montón de de Terminator cada época podríamos decir cada época crea su Terminator lo que no está diciendo el de esta época está representado como máquina como robot como autómata porque el imaginario del género fantástico y el imaginario de la época postindustrial cibernética así lo requiere pero corre por cuenta de nosotros decir ¿y quién era el Terminator de qué sé yo de Arlen o el Terminator de ¿no? de Hércules o el Terminator de Napoleón bueno esa era fácil en Inglaterra ¿está? eso también sirve para hacer el traslado y eso habla de la obra mayor perdón la obra mayor sea literaria fílmica el pensamiento ¿cuál es aquí? aquella que es esa pieza que podemos trasladar a la mayor cantidad de lugares aquella que puede entrar en mayores casilleros hay otra que no puede moverse en determinados limitados casilleros puede hacer uno o dos movimientos la obra mayor sea filosófica teórica del pensamiento política es aquella que puede moverse en mayores casilleros puede hacer mayores jugadas ¿qué son las jugadas? acá los ejemplos diversos o diferentes a donde podemos llevar estas metáforas empezando por nuestra propia vida desde lo más egoísta ¿qué puedo aprender de esta pieza? pero esto todo eso está muy bien ¿qué puedo sacar yo de esto? tengamos cuidado en nuestro propio Skynet nuestro propio Terminator y todo eso y universalmente bueno creo que eso lo hemos hablado bastante sigamos por favor ¿cómo mira el chico en la moto? ¿no mira igual que Schwarzenegger? ¿no hace en serio? no en serio si no pasamos de nuevo oh qué gran cosa Fares sí sí como la pincelada de los dibujitos de Miguel Ángel mirá como que dibuja los dedos mirá como hace la oreja ¿está? ese es el estilo hay ciertas cosas que siempre un autor nos va a repetir ¿por qué? porque solo el autor puede dejar esa marca y sobre todo la autoconciencia va a tratar de que estas simetrías sean más inmediatas ¿sí? a pesar que estamos más dormidos ¿está? perfecto bien sigamos mira el plano ese de la mujer viéndola eso es genial ¿está en cuenta? ¿por qué que están diciendo que entre iguales acá son mujeres ya lo hicimos bastante en el cine con los hombres el problema es que esto viene a separar entonces ve al otro como raro ¿sí? no ve a su par de género para decirlo en términos contemporáneos como que se ha ido más allá ha sacado músculos está en cana y todo eso ¿está en el lado? ¿vieron? ¿qué hace Cameron para sostener un poquito más esto? los anteojos ¿sí? mira que cuando habla del otro lado de la celda el sonido como creo que nuestro micrófono hoy en día va mal ¿sí? no se escucha ¿para qué? para aislar pero blado Sarah Connor eso es algo que le chupó un huevo bueno le chupó otra cosa más bien no le interesa sino que es diálogo de sordos ¿está claro? pero viene el gesto de la mujer ¿está? es lo que quiere separar lo contrario del símbolo es diabólico separa a los iguales aquellos que están para conocerse eso es lo peor eso es lo peor de nuestra época y del sistema y de todo esto que separa a los iguales ¿está? mandando lo que a los márgenes de alguna manera o extremando al no poder desarrollarlas como le damos recién a John Connor algunas de sus posibilidades ¿en qué muestra? entonces en paralelo dos formas o dos representaciones de la ciencia una que va hacia lo interior intenta ir hacia lo interior y otra a lo exterior ahora bien esto que tiene ahí esa mano ¿qué es eso? es esa huella de la propia ciencia que tiene otro significado que está puesta como que en una especie de altar más bien como un museo antropológico una suerte de momia resto de momia algo momificado algo que está en ese museo algo que no hay que preguntar cuál es el origen ya que tanto esta manera de entrar en nuestro interior en nuestro exterior está manejado de alguna forma por supuesto el personaje acá de Sarah Connor miente va a tener un estallido con respecto a que camuflar de alguna manera su misión esa sería la diferencia de alguna forma con respecto a su hijo que no camufla absolutamente nada el personaje este de Dyson que por cierto es de color lo dije bien ¿por qué es de color? porque en realidad es como el sobreviven de Cárden en realidad negros y blancos tenemos la misma lona somos los mismos instrumentos si hay una verdadera igualdad en el sistema en negros y blancos es que nos joden a los dos ¿está? bien así es la diferencia hay como una cierta simetría sobre todo la autoconciencia en estos films de cuatro o cinco autores a partir de los años 70 hay como una simetría pero que aquí de una manera muy pulcra y de manera muy técnica muy científica esta mano esta mano mecánica hace recordar a esa cosa a esa burbuja a ese dispenser con sovenato que encuentra en el sótano de la iglesia del príncipe de las tinieblas de John Carpenter como trabajan en conjunto las imágenes son dos cosas ocultas que no se sabe bien qué es que corresponde un pasado digamos un pasado muy anterior esta no tanto pero que quieren ponerse en el pasado son elementos del mal digamos en el príncipe de las tinieblas por la propia vieja estamos en una iglesia con exorcismo yo qué sé qué donde puede expresarse más pero tanto en una como en la otra está eso queda el fósil esa huella o también si queremos que ese pasado esa esencia del mal esa burbuja maligna que está en el príncipe de las tinieblas y esto es tan mecánico tan técnico tan cercano a nosotros en realidad en realidad no hay mucha diferencia entre una cosa y la otra es casual que aparezca como loca en la tele no siendo que la televisión es un enemigo de Hollywood así eso seguro más que la televisión en un principio era la televisión digamos en un principio era la televisión que veía Travis Vick y la pateaba ahora ya no están pateadas ahora creció más la televisión son esos sistemas de control en un ensayo próximo a salir en la sala llena adelantando el seminario de de Palma hablo de la dominación o domesticación de la mirada de esto trata sobre todo este sí y sobre todo subrayadamente Brian de Palma recuerda la visión es una condición física salvo detalles lamentables es algo que todos tenemos la mirada que es la mirada es la educación de la visión en la mirada es con la que pensamos decidimos en la mirada que es la autoconciencia de la visión se juega la libertad desde el hombre de la arena los que la han leído sabemos que nos dan un objeto para ver más este científico que es también el demonio llamado Coppelius nos otorga unas larga vistas para ver más pero aquello que tenemos enfrente es un autómata es una mirada totalmente automatizada o sea que nuestra mirada está dirigida dominada por estos medios de control no vemos lo que en realidad vemos en realidad también si lo empujamos es con background técnico ya que en Hitchcock esto se da que recuerde salvo si no Hitchcock jamás utiliza esto es extender a las condiciones de posibilidad de la época técnica o de la época ya cibernética por un lado algo con lo cual el cine se enfrenta decíamos la otra vez que Terminator 1 y Terminator 2 tienen la relación con la máquina aquella misma que tiene el cine por un lado Terminator 1 es la máquina mala esa que crearon los Lumière para engrupirnos a todo y Terminator 2 es aquella que nos viene a salvar es el cine pero como en todo juego dialéctico aún en una instancia superadora se mantiene el estadio anterior que es esta otra máquina malvada eso pasa también entonces con los medios de visión aquellos que controlan nuestra mirada no somos lo que somos sino como nos ven y como nos fabrican y vemos la realidad no vemos una realidad teledirigida ¿si? bueno este el cine la filosofía ya desde Platón desde la caverna se trata de que nos liberemos de esa mirada teledirigida que es lo alegórico que salgamos de la caverna mostrarnos otra mirada exactamente como en Deilip de Carpet como en Deilip de Carpet en este caso con los antiojos Hoffman son muchas metáforas desde el hombre de la arena son es una articulación de diferentes metáforas sobre la visión y sobre una visión ya también desde Hoffman del hombre de la arena dirigida incluso sobre ese film que es como una suerte de preanuncio de la autoconciencia con relación al tema de la mirada y a tantos otros que es la ventana indiscreta es chico donde ahí si bien con el uso técnico es en relación a esto menor son los útiles de un fotógrafo si bien la mirada de él está teledirigida ¿por qué? por los prejuicios que él tiene o ese juego que tiene irresponsable con respecto a sus vecinos hasta que las cosas se les complican y bueno ya saben lo que pasa y si no lo charlaremos en otro momento a su vez esto intenta decidir o continuar la relación fundamental que tiene el cristianismo con respecto al mundo pero lo dice según las condiciones de posibilidad de otra época ha sido siempre lo mismo la relación de ver de mirar de conocer más esto es la epístola de los corintios que siempre repito y que siempre esas cosas más bellas de San Pablo no en esa época no era San Pablo donde escribiera Pablo nada más ¿cómo es? repito los corintios ahora vemos por un espejo mediante enigma o mediante un espejo oscuro mediante ahora vemos mediante a través de un espejo enigmático pero entonces veremos cara a cara y conoceré como soy conocido o sea que desde nuestra caída no vemos las cosas como son sino las vemos a través de un espejo deformante ¿sí? entonces veremos cara a cara eso es fácil y conoceré como soy conocido si eso sería verdaderamente al final de misión a Marte pero aparte ¿qué sería? sería conocer a Dios conocer como ahora soy conocido es lo mismo pero más que ya San Pablo tenía algunos problemas era perseguido terminó crucificado todo eso pero aún así el mundo no tenía el estado de dominación de la mirada con esto ¿sí? o sea que estamos en lo de siempre el hombre digamos trágicamente tiene los mismos problemas de que el mundo existe o de que podamos recordar el mundo que eso es historia ¿qué es la historia? un recuerdo del mundo sabemos que hubo cientos de miles de años antes pero lo que llamamos historia básicamente la podemos fechar 8000 años antes de Cristo más no sabemos porque es histórico esto es lo material Asiria Caldea Babilonia y chao hubo mundos anteriores la Atlántida seguramente los hubo pero a partir de eso podemos fechar entonces el cine o Hoffman o Mary Shelley los 200 años siguen haciendo exactamente lo mismo no vemos la realidad ¿no? vemos una imagen deformante de la realidad pero ¿cuál es la diferencia? que ahora hay toda una serie de aparatos totalmente distintos ¿cuál es el salto del hombre de la arena a doble de cuerpo de Brian De Palma? ninguno la diferencia es la perfección técnica de los aparatos que tenemos para ver el exterior y que el exterior el doble no es una muñeca mecánica llamado limpia sino que es una actriz pornográfica la situación es la misma topológicamente la situación es la misma pero con un mayor crecimiento con respecto a los medios técnicos ¿sabes? hay un tercer hombre como diría Aristóteles está diciendo che pero vos para decir todo esto estás usando este elemento técnico uno de los elementos técnicos más desarrollados es el cine y el cine además que se produce mediante máquinas que se crean en Estados Unidos ¿entiendes la parada? esa es la dialéctica que desarrolla eso por un lado vemos esto y nosotros vemos eso en el fin pero atenti nos dice este cine aún mío de Cameron puede ser también una forma deformante solamente un arte o un pensamiento muy seguro es aquel que incluye dentro de su hacer su propia autocrítica llevándola una moral práctica una cosa de barrio de esquina de calle ¿quién es la persona más insegura? aquella que no acepta ningún tipo de crítica ¿sabes? aquella que dice che mirá no en realidad te vas el cine entonces y el cine de estos autores tiene una capacidad de seguridad total porque ¿quién es seguro? ¿qué cosa es seguro? ¿qué estructura? ¿qué pensamiento es seguro? aquella que acepta preguntas que acepta limitaciones pero podría hacer esto no, no mirá incluso esta posibilidad de que yo esté contribuyendo a esto se da dentro de de mí recuerdo un programa de los años 60 en Radio Nacional entre dos grandes escritores argentinos ya muertos uno suicida lo que admiro mucho se llamaba Morena Héctor Álvarez Morena y David Fogelman que aunque ustedes no lo crean tenían un microprograma en Radio Nacional 15 minutos y él traducía del chino directamente el Iquín y comentaba con Morena que era en su última etapa un autor muy interesado en los temas tradicionales y todo eso y cuando van desmontando una conversación de alguna manera similar a la que estamos teniendo o enfrentando el mismo tipo de problemas y esto calculo que habrá hace años 70 71 al final lo rematan y hablan precisamente de la contrainiciación esto es de opacar la tradición lo tradicional lo simbólico lo metafísico mediante lo técnico y como rematan ese microprograma de radio de radio en el año 70 71 y usted y yo Morena no seremos una avanzada de la contrainiciación diciendo esto por Radio Nacional solo el sabio ríe temblando solo el sabio ríe temblando ahora en el grado de la autoconciencia esto es más extremo mejor o peor lo dejamos esto esto es más extremo que la ventana indiscreta pero también porque las condiciones históricas de la ventana indiscreta técnicamente que había estaban esas máquinas esos largavistas y otras cosas no había técnicamente en films como los de De Palma o en este la posibilidad de dominar o domesticar la mirada ha crecido como se suele decir exponencialmente y esos son los films o las obras acordes a las necesidades de nuestra época a un costado patea dos cosas el neoclásico que sería momificar el pasado e imaginar que con alegorías y con música de baja y con todo lo que sabemos y con diálogos supuestamente muy filosóficos obviamente afanados de los libros o citas podríamos escapar de ello y lo otro que es el suicidio de la vanguardia o sea que este film y creo el pensamiento que nosotros sostenemos y que obviamente creo que es el que hay que sostener si no nos lo diríamos se instala aquello que sostenemos y aquello que sostiene el señor Cameron se instala equidistantemente como una suerte de tercera posición entre el conservadurismo de museo la momificación del pasado pensando que con momificar las obras del pasado vamos a estar salvados y el salto al vacío hacia la nada de las así llamadas vanguardias creo creemos a partir de estos films y otra serie de detalles que la mejor no la mejor la única la única medianamente la que guarda cierta lucidez es aquella que toma una posición equidistante entre el museo y el cachivache o la nada vanguardista lo cual no nos tiene que hacer confundir que de ese de esos elementos que pueden estar petrificados o que se intentan petrificarse en el museo tengamos que tomar algunos y que a su vez no debamos necesariamente dar un paso hacia adelante pero el paso hacia adelante no tiene que ser por el mero paso hacia adelante esto es por algo de la vanguardia de la ruptura y hay que romper algo a cada rato aparte de las pelotas que rompen profundamente con los bodrios que hacen ni tampoco quedarnos en el carnaval folclórico en el museo de cera porque terminamos como roderick ucher recuerdan si nos viene la casa encima con hermanas salida de la tumba y todo la posición la única posición que va a ser trágica desde luego porque porque nos van a tirar piedras de los dos lados o sea que lo que estoy no sugiriendo diciendo con todas las letras es para ustedes para mí también para todos nosotros acá y este en cualquier lugar de occidente una posición totalmente o la incómoda porque va a ser apedreada de los dos lados una posición como esta una posición como la de Cameron una posición como la de Alfred Hitchcock una posición como la de Griffith con ya más de 100 años cuál es el centro de su riesgo o sea dónde tienen que poner las pelotas o los ovarios en saber que será atacada con fuego cruzado tanto de la museificación de la momificación del pasado como del arrojarse hacia la nada o sea teme a dos cosas a un bricabrac museificado a un cambalache a una tienda de viejo a un mercado de pulgas por otro lado y por el otro el desierto estos films nos indican como Sarah Connor que en medio de todo eso que está haciendo obviamente la vieje si es eso que se va a armar le puede agarrar un chumbo y todo eso ¿cómo puede mandar? con lo físico entendamos alguien acá el verosimilista no va a decir si está tan controlada que le puede agarrar un palo después va creciendo viene mascarando un palo un revólver va creciendo pero es eso frente a todo ese dominio está el cuerpo está poner el cuerpo ¿sí? sacar músculos obviamente también sacarlos de acá lo que pasa que estos los bíceps se pueden representar físicamente en el cine los que se sacan de acá hay que representarlos simbólicamente no que Sarah Connor se ponga a hablar como Juana de Arco o como Evita porque eso ya pasó eso sería aprovecharse de discursos o de palabras de otras mujeres excepcionales que ya están acá te la tenés que arreglar vos entonces el único músculo que se puede representar es el bíceps el otro tiene que quedar mediante o a través de nuestras entenderes seguimos la próxima por favor gracias chau